Bueno, y parece que la lluvia llegó a nuestra ciudad, cayó un chaparroncito, pero bueno, el calorcito se mantiene. No importa, nosotros estamos acá disfrutando esta linda tarde del día jueves y ahora vamos a pasar a un tema que ya lo hablamos el día de ayer, pero quiero seguir profundizando, porque me parece que estos temas hay que seguir visibilizándolos, profundizando, porque la información es lo que realmente nos va a ayudar a mirar desde otro lugar. Y estoy hablando de la conferencia que se va a realizar el próximo sábado a las 18 horas, esta conferencia que es la actualización sobre síndrome de Down, que la va a dictar un especialista reconocidísimo, un médico pediatra experto especializado en síndrome de Down. Él se llama doctor Eduardo Moreno Bibot. Pero tengo aquí conmigo a dos mujeres con quienes vamos a conversar y vamos a profundizar en este tema. Tengo una mamá y tengo una especialista en estimulación, especialista en síndrome de Down. Le voy a dar la bienvenida a Rocío Baez y Ana María Gravere. Gravere, perdón, ahí me tranqué. Bueno, bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar acá presente. Gracias a vos. Se viene con todo este próximo evento ya pasado mañana a realizarse. Esto es de, ya hicimos la invitación ayer, es de acceso libre, es gratuito. Cuéntenme cómo son los preparativos, ultimando los detalles. Bueno, nosotros conformamos un espacio, llamamos Un Cromosoma Más de Amor, junto a padres y profesionales. Pusimos mucho empeño para que este día llegue. Estamos muy ansiosos esperando al doctor Bibot. Realmente él es muy reconocido, tanto en la Argentina como internacionalmente. Él es miembro del Comité Científico Iberoamericano del Síndrome Down. También es asesor de numerosas fundaciones en Perú, Chile y México. Ha realizado muchas conferencias, también jornadas, congresos, seminarios en Argentina, en México y también en Estados Unidos. Tiene muchísima formación y necesitamos por ahí generar también algo acá en nuestra sociedad, en nuestros profesionales de la salud, en los médicos, despertar quizás un interés en formarse en discapacidad intelectual. Bueno, nos pareció lindo poder recibirlos. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance con ayuda de empresas como Farmar, Ilnono, AL, el Rotary Club y el Hospital Escuela, que nos brindó el lugar para que podamos realizar esta jornada. Muy enriquecedora, tanto para toda la sociedad, como también para el personal médico y también el área de la educación, que también fuimos invitando uno por uno a directores de escuelas y también instituciones que se dedican a poder acompañarnos en el camino de nuestros chicos. Hay mucho desconocimiento, Rocío, en cuanto a este tema. Primero comencemos diciendo que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que es una alteración genética. Es una alteración genética. El síndrome de Down no es una enfermedad, no se cura, no se sufre, no se padece. Entonces, es una alteración genética que se produce por aparecer un cromosoma más en el par 21. O sea, en vez de tener dos cromosomas, digamos, en el par 21, se da una triple, una trisomía 21 lo llaman, digamos, trisomía 21. Y que nosotros lo vamos a llamar realmente el cromosoma del amor, porque si hay algo que los caracteriza a las personas, a los seres con síndrome de Down, es esa apertura y esa sensibilidad que tienen, ¿no, Ana María? Sí, realmente son niños muy, tienen mucha sensibilidad. Yo siempre digo, son chicos que son muy receptivos, también en lo emocional. Por eso es muy importante trabajar desde chiquititos para que ellos puedan también desarrollarse en todo lo que tenga que ver con un desarrollo normal, en lo posible, más allá de su discapacidad intelectual, que, por supuesto, pero tienen herramientas para poder sortear un montón de dificultades. De hecho, lo pueden hacer, pueden acceder a la lectoescritura, pueden lograr una independencia, lo que más se pueda, obviamente, pero con un trabajo minucioso, desde muy chiquitito, podemos ir brindándoles en el transcurso de su vida, esas herramientas para poder desenvolverse dentro de la sociedad. Claro, es ir estimulándolos de alguna manera, ¿no? Y, Rocío, vos sos mamá de Bruno. Mamá de Bruno, sí. Mamá de Brunito, que él tiene tres años. Tres años y medio, sí. Bueno, ¿y cómo impacta vos, Bruno, en tu vida y hoy en tu día a día? Bueno, el nacimiento de Bruno fue una sorpresa. Realmente nos fuimos formando con su llegada, o sea, fuimos aprendiendo, estudiando, leyendo, informándonos, buscando profesionales que estén a la altura de esta alteración genética, digamos, que puedan acompañarnos en el camino y en mejorar la calidad de vida de ellos, siempre apuntando a que ellos tengan el día de mañana una vida independiente y autónoma, ¿no? Porque ellos pueden, no hay que ponerle techos, no hay que ponerle límites, hay que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho. Es un trabajo constante de la familia junto al profesional. El trabajo mayor, el 80% del trabajo hay que hacerlo en la casa. Pero bueno, yo creo que con todos nuestros hijos tenemos un arduo trabajo, así que este capaz que es un poquito más exigente, pero bueno, es desafiante también. Supongo que debe ser diferente, ¿no? Leía la historia de una persona que contaba que tenía un tío con síndrome de Down y realmente todo lo que esa persona, ese tío, le había enseñado, ¿no? Era un aprendizaje desde otro lugar en la vida, un aprendizaje mucho más, no sé, sin tantos, sin tantas barreras o sin tantos condicionamientos, un amor más sincero, más honesto, más transparente, otro tipo de personalidad que estamos acostumbrados, obviamente, ¿no? Sí, la spontaneidad, digamos, que es un rasgo característico en ellos, digo yo siempre, porque es como que no se están guardando formas, digamos, ni poniendo reparos en lo que está bien medianamente o socialmente es aprobado como bueno o no, digamos, sino simplemente se vive y nosotros también vivimos con ellos el día a día a la par y eso es lindo también, ¿no? Exacto, totalmente. Ana María, ¿cuáles son los pasos que deberíamos seguir, por ejemplo, con un niño? Bueno, ¿cuál es el tipo de ayuda o de asistencia o de guía? Porque de hecho somos padres y, viste, lo vamos aprendiendo a los tropezones, a veces con la ayuda de la guía de los abuelos, de que leemos, no sé, alguna, en mi época leía, me acuerdo, revistas, buscaba información, hoy obviamente las redes, el mundo digital o virtual, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta o a quiénes asistir para esa guía? Bueno, primero en la primera noticia, siempre acá ya hay un grupo de padres que asisten a esos papás, el grupo de ellos, de estos papás, ya van asistiendo en la noticia también a esos nuevos papás que reciben un niño con síndrome de Down y ahí empezar a trabajar acompañando a esos papás en ese duelo que por ahí es de recibir como la primera noticia y después sí impulsarlos a trabajar junto con nosotros, que somos los profesionales, en este largo camino que nos queda por transcurrir, pero que va a estar lleno de, siempre yo digo, de desafíos que nos vamos a ir planteando en todo nuestro tratamiento e ir pasando desafíos por desafíos. Siempre pueden pasar cositas en el medio de estos desafíos y también tener la, yo digo, la sabiduría en ese momento de poder también, si uno no puede continuar con el tratamiento, de poder derivar a otros profesionales que también están capacitados para esto, sobre todo profesionales de la salud. Por ejemplo, en este caso, el doctor Eduardo Moreno Vibot, que es especialista en el síndrome de Down, yo creo que en esas personas son las que tenemos que mirar siempre y admirar y aprender de todo su recorrido, que también es muy largo y con mucha experiencia acerca de este tipo de patología. Está bien, exactamente. Aparte él escribió libros también, ¿no? También. Eso también es interesante saberlo como para seguir nutriéndose. Y nuestras instituciones locales acá, ¿están preparadas? ¿Ofrecen un acompañamiento, un soporte, por ejemplo, instituciones escolares o religiosas? ¿Ustedes lo pudieron percibir, recibir a eso, Rocío? Personalmente no tuve inconvenientes, digamos, en el lugar, en el instituto donde está escolarizado Bruno. Lo tratan muy bien, lo tratan con mucho amor. Es el Instituto Los Valijas. Realmente él va muy contento, sale contento. Él tiene una maestra de apoyo a la integración, que me va pasando todo el tiempo, igual que en la institución. La manera en que él se desenvuelve, porque por ahí, o sea, generalmente, los chicos tienen que ir adaptando algunas cosas que no las saben hacer o no las pueden hacer, como por ejemplo, tienen mayor debilidad en lo que es motricidad fina. Entonces, se los acompaña, se los moldea, digamos, en cuanto a lo que es motricidad, para que pueda cumplir los objetivos, ¿no? Los contenidos del año escolar que esté transitando. Y para eso necesitas que el establecimiento, que los profesionales que acompañan ahí el establecimiento educativo, como también la maestra de apoyo a la integración y el centro de apoyo que tenga cada niño, trabajen coordinadamente junto con la familia, ¿no? Claro. Que haya una coordinación. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber un trabajo coordinado, el padre tiene que estar al tanto con cuáles son las debilidades del chico y cuáles son las fortalezas y potencialidades, y trabajar con mayor énfasis en esas debilidades. Las escuelas, las instituciones, deben hacer adaptación de contenido junto con la maestra de apoyo a la integración, y así se van ajustando los contenidos, digamos, de ese año escolar, para que el chico pueda llegar a alcanzar, digamos, los objetivos, digamos, de ese año. Bueno, los objetivos que nos vamos planteando. Hoy por hoy las escuelas, algunas, bueno, hay de todo, algunas que son más inclusivas y otras menos inclusivas, y en donde tenemos estas barreras. Pero yo tengo la fe que vamos cambiando ya en la mirada hacia el niño, entendiendo que hay otras maneras de aprender, que quizás no sea de la manera convencional, o que creemos que todos podemos aprender, sino que existen otras, quizás otras vías, también para llegar al mismo objetivo, que es el aprendizaje. Y que eso a su vez también enriquece el aula, ¿no? Porque mejora la calidad educativa y le pone un desafío también a la maestra que está coordinando el aula y que tiene por ahí alumnos que aprenden de una manera diferente, ¿no? Sí, 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 seguramente que enriquece a todo el grupo. Enriquece a todo. Totalmente, y esta misma forma por ahí de aprender, le estamos habilitando a otro niño a aprender de una mejor manera a que sea más receptivo para él. O sea, que eso también enriquece, la diversidad hace esto, provoca estas cosas. Totalmente. Y que ya no tengamos que hablar más, llegar a un punto de no tengamos que hablar más de inclusión, sino más de convivencia, ¿no? Exactamente. Que no tengamos que pedir esa inclusión, sino que sea algo natural. Natural, algo que sucede, que está y que todos somos parte en definitiva. Igualmente que yo creo lo mismo que Ani, que eso se va dando y se va a dar porque la gente o la sociedad y los docentes también lo que necesitan por ahí es mayor conocimiento, estar en contacto con las personas, conocer a la persona con síndrome de Down o con alguna otra patología que tenga o discapacidad. hay que estar en contacto, hay que abrir las puertas y estar en contacto que por ahí el desconocimiento es lo que nos da miedo. Es verdad, a veces solamente la falta de información, ¿no? Exactamente. Y el rotular, y el rotular. Por eso me parecía importante también siempre recalcar, no es una enfermedad, ¿no? O sea, no es una enfermedad, es una alteración que hace que tenga capacidades diferentes, diferentes, ¿no? Y todos somos en definitiva diferentes y con capacidades diferentes, ¿no? Así que, bueno, volvemos a reiterar la invitación para el sábado, ¿les parece? ¿Esto es llegar o hay que preinscribirse o es por orden de llegada? La entrada es libre y gratuita, desde las 17 y 20 vamos a estar, los padres y los profesionales que nos acompañan, vamos a estar acreditando ya por QR o planillas, lo que les sea más accesible en el momento, a las personas simplemente para poder registrar sus correos y poder invitarlos a próximas jornadas que se realicen, ¿no? Claro. Pero de las 17 y 20 vamos a estar. A las 18 arranca en el Salón Auditorio de Hospital Escuela. Y estoy viendo qué interesantes los temas que se van a abordar, ¿no? Bueno, la salud, la educación, la sexualidad, el envejecimiento, porque también uno piensa que tienen una corta vida, pero eso se puede extender, ¿no? La expectativa de vida de las personas con síndrome de Down se han extendido, por eso es muy importante actualizarnos, ¿no? Claro. Y qué mejor con el miembro del comité científico del síndrome de Down que conforma Vivot. Realmente hoy las personas con síndrome de Down pueden llegar a los 60 o 65 años y antes tenían una expectativa de vida de 25 o 30 años. Entonces, si te pones a pensar, la mayor parte de su vida van a ser adultos. Claro. Entonces, todas las terapias que se realicen desde chiquito tienen que tener como objetivo justamente que su vida de adulto sea independiente, lo mayormente independiente y autónomo la persona, ¿no? Para, para, porque va a pasar muchos años siendo adultos. Ya no solo, uno de los mitos justamente que se quiere derribar es que son eternos niños. Claro. Entonces, para que dejen de ser esos eternos niños que a veces están en los ojos de los padres o quieren permanecer en los ojos de los padres, debemos... Esa sobreprotección, ¿no? Ese miedo también es que puedan... Exacto, esa sobreprotección, ¿no? Que ramos muchas veces los padres y también lo hacemos con hijos que por ahí no tienen ningún tipo de dificultad y sin embargo lo hacemos. Pero, bueno, tiene que ir dirigido a todas nuestras terapias y todo nuestro objetivo tiene que dirigirse a la independencia de la persona. Siempre en la funcionalidad para él, para que sea funcional para su vida y para lograr esa independencia que tanto deseamos para ellos. Bueno, un gusto tenerlas. Muchas gracias por visitarnos y, bueno, todos los éxitos para el sábado y seguro que va a ser más que interesante esa charla con ese gran referente especialista en este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y las puertas siempre abiertas de aquí para compartir con toda la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abril. Están todos invitados. Gracias. Bueno, y nos vamos a una pausa muy breve porque tenemos mucho más para seguir compartiendo en esta linda tarde. Ya volvemos. Gracias. Gracias.